Padre Iri.com presenta el Evangelio del Día El Evangelio de San Juan En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Como el Padre me ha amado, así los he amado yo Permanezcan en mi amor Si guardan mis mandamientos permanecerán en mi amor Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor Les he hablado de esto, para que mi alegría esté en ustedes y la alegría llegue a plenitud Este es mi mandamiento Que se amen unos a otros como yo los he amado Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando Ya no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor A ustedes los llamo amigos porque todo lo que oye a mi Padre se lo he dado a conocer No son ustedes los que me han elegido Soy yo quien los he elegido, los he destinado para que vayan y den fruto Y su fruto dure, de modo que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se lo dejo Esto les mando, que se amen unos a otros Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Matías es elegido para sumarse al grupo de los once Conforme a la obra del Espíritu Santo como estaba predicho en la Escritura Matías es llamado y enviado como testigo de la resurrección Esa es la vocación y la misión del apóstol Los apóstoles siguen el ejemplo de Jesús Porque ellos mismos fueron fruto de la oración del Señor Ellos saben que el Divino Maestro los eligió para compartir con él su vida Sus enseñanzas, actividades En un clima de fraternidad, amor y amistad al modo divino El ministerio de Matías, quien acompañó a Jesús desde el inicio de su vida pública Va más allá de completar una lista u ocupar el puesto que dejó Iscariote Es una invitación a responder con generosidad y fidelidad al mandato del Señor Amar hasta las últimas consecuencias Este es el fruto de la auténtica vida cristiana Amar y servir con humildad y generosidad a los demás Propiciando ambientes de esperanza y de transformación social Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la eternidad Amén Feliz y bendecido día para todos La Virgen los acompaña Amén